Buenos días, mi nombre es Graciela Carmona, vivo en el municipio de Necoclí. Hace 15 años trabajo en el restaurante Doña Graciela. En el día de hoy vamos a preparar un delicioso róbalo con arroz de coco. Los ingredientes en esta mañana para este delicioso plato tenemos primero que todo el róbalo, segundo el arroz, el coco, tenemos tomate, cebolla, pepino para la ensalada, para los patacones tenemos el plátano para hacer los patacones y también tenemos aguacate para decorar el plato, limones para echarle al pescadito para que sepa mejor. Bueno para hacer el arroz de coco empezamos pelando el coco. Bueno procedemos, vamos a rallar el coco, aquí tenemos el coco. Seguimos para hacer el arroz, bueno ya lo rallamos entonces ahora vamos a colarlo para poder hacer el arroz. Entonces de esta manera nosotros lo estrujamos vamos a colar el arroz de coco para que él vaya botando la lechita y así le echamos agua, un poquito de agua y lo seguimos así estrujándose. Entonces ahora lo colamos. Este aquí es para que la sal se vaya disolviendo para que no vaya a quedar el arroz calado por parte. Bueno entonces ahora le echamos el arroz, aquí hay un kilo de arroz, la cantidad de agua que colé es para un kilo de arroz. Cuando uno eche el arroz a la paila y si le queda así con ese poquito asomado quiere decir que no necesitan más agua. Apenas el toque del agua, ni más ni menos. Pon esa coronita ahí. Y ahora lo revolvemos. Y estamos revolviendo constantemente para que no se vaya a pegar, para que quede bien sueltecito, para que quede delicioso. Procedemos a quemar el pescado, para organizarlo. Seguimos con el pescado, vamos a hacerle unas rayas. Listo. Entonces ahora le echamos sal, sal al gusto. Listo. Le echamos limón. Ya el aceite está caliente, vamos a echar a freír el pescado. Tan grande que casi no cabe en la paila. Aquí lo volvamos. Para que vaya fricando del otro lado. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer los patacones. Ya tenemos el aceite en la paila. En el fogón. Vamos a pelar el plátano. Vamos a pelar el plátano. Bien organizado, lo lavamos para fritar. Y lo partimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a tripar los plátanos Para que estén los patacones Bueno, seguimos Vamos a hacer ahora entonces la ensalada Aquí tenemos el tomate Picamos rebanadas de tomate Rebanadas de tomate para la ensalada Rebanadas de cebolla Tenemos también pepino También echamos pepino Listo Entonces ahora le echamos sal Limón Sal y limón Al gusto Que quiera más, le echa más el que no Entonces Listo, bueno, entonces aquí vamos a armar el plato Le colocamos el arroz de coco Colocamos el pescado Que se ve muy delicioso La ensalada Ya lleva sal Lleva limón Aquí tenemos los patacones Le colocamos patacones Bueno, así quedó este delicioso plato de conrobalo Aquí está muy delicioso Aquí está muy delicioso Espero que me sigan en Facebook Encuentro como restaurante Doña Graciela Y el WhatsApp 312-795-8410 Bueno, quiero dar gracias primeramente a Dios También agradecerle al Centro de Experiencia Corporación Mundial de la Mujer Medellín Porque también ha sido de mucha ayuda Me han venido dando mucha ayuda He aprendido mucho a través de lo que ellos me han enseñado Entonces estoy muy agradecida con esta corporación Los invito a que cuando vengan a Necoclí Puedan llegar a la plaza de mercado Donde se encuentra el restaurante Doña Graciela Ahí lo podemos atender También me encuentran en Facebook Como restaurante Doña Graciela Y al WhatsApp 312-795-8410